¡Suscríbete al canal! Tu mirada que me llena el cuerpo Me ha pasado antes que no pueda hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad, un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí, me explicaba Que el amor es una cosa que se da de pronto En forma natural, lleno de fuego Si la fuerza se marchita sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eras para mí Y lloro y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa que se da de pronto En forma natural Llena de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez me puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez me puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eras para mí Y lloro Que lloro sin ti